Bienvenidos queridos hermanos con ustedes su hermano en Cristo Jaime Cárdenas en este programa conociendo el Catecismo porque si no vives lo que crees terminarás creyendo lo que vives empezamos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo a nuestra mente, a nuestra alma y danos la sabiduría de darte la gloria, de alabarte y de bendecirte porque tú eres bueno Señor con nosotros y porque siempre, siempre por más difícil que se siente la vida tú siempre nos acompañas. A veces no sabemos reconocerlo, pero tu obra misteriosa, tu divina providencia va trabajando silenciosamente, pero ahí está en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar con el capítulo segundo. Ahora es creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Recordemos todavía seguimos en el credo, de hecho apenas vamos empezando. Perdón. La buena nueva, Dios ha enviado a su Hijo. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptivas. Gálatas 4, 4 y 5. He aquí, la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Dios ha visitado a su pueblo, ha cumplido las promesas hechas a Abraham y a su descendencia. Lo ha hecho más allá de toda esperactiva. Él ha enviado a su Hijo amado. ¿Qué significa la plenitud de los tiempos? Dice, pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo. La plenitud de los tiempos, mis hermanos, es el tiempo perfecto determinado por Dios. Esa es la plenitud de los tiempos. Cuando Dios lo ha decidido, se ha cumplido el tiempo. Numeral 423. Nosotros creemos y confesamos que Jesús de Nazaret, nacido judío de una hija de Israel, en Belén, en el tiempo del rey Herodes el Grande, y del emperador César Augusto I, de oficio carpintero, muerto crucificado en Jerusalén, bajo el procurador Poncio Pilato, durante el reinado del emperador Tiberio, es el Hijo eterno de Dios, hecho hombre que ha salido de Dios. Se habla de toda esta cronología para que podamos ver históricamente que Jesucristo no fue una anécdota, no fue una historia de cuentos, sino que fue una realidad y en un tiempo determinado. Juan 13.3 Bajó del cielo, Juan 13.6.33 Ha venido en carne, porque la palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y hemos visto su gloria. Gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Pues de su plenitud hemos recibido todos y gracias, y gracia por gracia. Juan 1.14.16 Número 424 Movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre, nosotros creemos y confesamos a propósito de Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo único del Dios vivo. Mateo 16.16 Sobre la roca de esta fe, confesada por Pedro, Cristo ha construido su iglesia. O sea que mis hermanos, cuando venga un hermano no católico a decirte que proclama que Jesucristo es el Señor, dile, ay mi hermano, nosotros lo hacemos todo el tiempo. Siempre hemos proclamado que Jesús es el Señor. No tenemos que esperar a un protestante que nos venga a decir que Jesús es el Señor cuando nosotros lo profesamos ya. Anunciar la inescrutable riqueza de Cristo. Efesios 3.8 Número 425 La transmisión de la fe cristiana es ante todo el anuncio de Jesucristo para llevar a los hombres a la fe de Él. Desde el principio los primeros discípulos ardieron en deseo de anunciar a Cristo. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Hechos 4.20 Y ellos mismos invitan a los hombres de todos los tiempos a entrar en la alegría de su comunión con Cristo. Mis hermanos, ¿cómo vamos a poder hablar de lo que hemos oído y visto? Si no nos acercamos a Dios y no escuchamos ni a la palabra de Dios ni a su iglesia. Entonces, ¿de qué vas a hablar? ¿De qué voy a hablar? Solamente escuchando a nuestra madre de la iglesia y yendo a la iglesia, podremos no solo oír, pero también ver las manifestaciones de Dios. ¿Qué manifestaciones me dirías? A mí me ha tocado ver ciegos ver, sordos oír, gente que no puede tener hijos, tener hijos, sidoso sanarse, gente que tenía, que estaba podrida en odio, perdonar, gente que no lograba casarse por la iglesia, casarse, gente que usaba drogas, dejar la droga, gente que estaba enviciada a la pornografía, dejar la pornografía. Oye, las manifestaciones de Dios se dan a tiempo y a destiempo de todo tipo de sanaciones y de cambios de vida. Pero si no vas, si no vas, si no ves, si no oyes, entonces, ¿de qué vas a hablar? Lo que existía desde el principio lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida. Pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos de la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos para que también vosotros estéis en comunión con nosotros y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Os escribimos esto para que vuestro gozo sea completo. Primera de Juan 1, 1, 4. En el centro de la catequesis Cristo, o sea que Cristo es el centro, la iglesia católica es cristocéntrica, numeral 426. En el centro de la catequesis encontramos esencialmente una persona, la de Jesús de Nazaret. No es la Virgen María como dicen los protestantes, no es el Papa como dicen los protestantes, no son los santos como dice el protestante. La iglesia católica es Jesucristo, unigénito del Padre, que ha sufrido y ha muerto por nosotros y que ahora ha resucitado, vive para siempre con nosotros. Catequizar es descubrir en la persona de Cristo el designio eterno de Dios. Se trata de procurar cómo comprender el significado de los gestos y de las palabras de Cristo, los signos realizados por él mismo. El fin de la catequesis, conducir a la comunión con Cristo, sólo él puede conducirnos al amor del Padre en el Espíritu y hacernos partícipes de la vida de la Santísima Trinidad. O sea, ¿qué es catequizar? Catequizar es descubrir en la persona de Cristo el designio eterno de Dios. El fin de la catequesis es conducir a la comunión con Cristo, o sea, invitarlos a vivir el reino de los cielos. Número 427. En la catequesis lo que se enseña es a Cristo, el verbo encarnado e hijo de Dios y todo lo demás es en referencia a él. El único que enseña es Cristo y cualquier otro lo hace en la medida en que es portavoz suyo. Esto incluye a los santos y a la Virgen María. Sólo son portavoces de Cristo, pero el centro de todo el Evangelio es Jesucristo. Permitiendo que Cristo enseñe por su boca. Todo catequista debería poder aplicarse a sí mismo la misteriosa palabra de Jesús. Mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Juan 7 16. O sea que incluso todo esto que yo estoy diciendo no es mío, sino que es de aquel quien me ha enviado. Nuestro Señor. Jesucristo. Único Señor y Dador de Vida. Número 428. El que está llamado a enseñar a Cristo debe, por tanto, ante todo buscar esta ganancia sublime que es el conocimiento de Cristo. Miren mis hermanos, esto yo se los he dicho infinitamente. Si tú me has seguido desde que empezamos a hacer los videos de 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 la Biblia, leímos toda la Biblia. Antes de eso dimos muchas temáticas de diferentes cosas. Siempre me han escuchado decir que si nosotros no somos capaces de llevar al cielo o ayudar a que otras personas lleguen al cielo a través de nuestro evangelio, de nuestro testimonio, de nuestra evangelización. Antes y después de que muramos, nosotros no esperemos entrar al cielo. Ahora lo voy a decir en palabras más bíblicas. Si yo no participo en la edificación del reino de los cielos, yo no tendré parte en el reino de los cielos. Ahora, ¿esto es mérito propio? No, es de Jesucristo. Pero la persona que ha encarnado a Cristo en su vida, la persona que ha recibido al Señor es automáticamente llamado a enseñar. Por lo tanto, ante todo, buscar esta ganancia sublime que es el conocimiento de Cristo. ¿Y cómo le vamos a conocer si no le estudiamos? Es necesario aceptar, perder todas las cosas para ganar a Cristo. Y esto es muy difícil. A veces perder a nuestros gustos, a nuestra comodidad. A veces hay que servirle en el cansancio. A veces no se tienen ganas de hacer el ministerio al que el Señor nos ha llamado. Pero todo lo hacemos por amor a Cristo. Aquel que ha encontrado una joya, vende todo lo que tiene para ir a comprarla. Así nosotros hemos encontrado un gran tesoro. ¿Y por qué no dejar todo por Cristo? Ese es el llamado al que estamos. Hay sacerdotes que me gusta mucho una frase que dicen, Dios no quiere mucho. Dios lo quiere todo. Pero también el premio es eterno. Y se ha hallado en él y conocerle a él el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos hasta hacerme semejante a él en su muerte. Mis hermanos, mucha gente siempre ha dicho que hay un Jesús y hay un Jesucristo crucificado y hay un Jesucristo resucitado. Todo mundo le gusta el Jesús misericordioso y el Jesucristo resucitado. Pero el Jesucristo crucificado no todo mundo le sigue, ni le conoce, ni le interesa. En el momento de que hay que morir por Cristo, en el momento que hay que. Como les digo que hay que encarnar el sufrimiento para Cristo, ahí sí le sacateamos y digo sacateamos porque yo también me incluyo. Numeral 429 de este conocimiento amoroso de Cristo es de donde brota el deseo de anunciarlo, de evangelizar, de llevar a otros al sí, a la fe de Jesucristo. Y al mismo tiempo se hace sentir la necesidad de conocer siempre mejor esta fe. Con este fin, siguiendo el orden del símbolo de la fe, presentaremos en primer lugar los principales títulos de Jesús. Cristo, Hijo de Dios, Señor, artículo 2. El símbolo confiesa a continuación los principales misterios de la vida de Cristo. Los de su encarnación, artículo 3. Los de la Pascua, artículos 4 y 5. Y por último, los de su glorificación, artículos 6 y 7. Son los que vamos a leer. Pero yo quiero repasar esta parte que me fascinó. De este conocimiento amoroso de Cristo es donde brota el deseo de anunciarlo y de evangelizar. Solamente una persona que tiene a Cristo en el corazón tiene el deseo de evangelizar. Todos hablamos de aquello que le tengamos pasión. Los que están apasionados por el fútbol, hablan de fútbol. Los que están apasionados por el béisbol, hablan del béisbol. Los que están apasionados por las finanzas, hablan de finanzas. Los que están apasionados por la belleza, hablan de la belleza. Los que estamos apasionados por Jesucristo, hablamos y predicamos a Jesucristo. A nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, al que podamos. Con tal de que le digan un sí a la fe en Jesucristo. Pero al mismo tiempo, se hace sentir la necesidad de conocer siempre mejor esta fe. Por eso yo diario paso con mi cantaleta. Conozcan su doctrina, conozcan la fe, conozcan lo que enseña Jesucristo. Porque si no, ¿qué es lo que vamos a anunciar? Un fuerte abrazo, la paz del Señor. Y si Dios nos permite, nos vemos mañana. Tengan un bendecido día.